Chiquitito Qué mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Mañana será tarde cuando vuelvas A la fecha de tu heror Para que yo entienda Que nunca te dejaste de querer Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a estar repitiendo que te quieras Quizás en ese tiempo te olvidé Chiquitito Qué mentira estás viviendo Al decirle que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar Te equivocaste Te equivocaste Mañana será tarde cuando vuelvas A lamentar tu error Y que yo entienda Que nunca me dejaste de querer Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a estar repitiendo que te quiera Quizás en ese tiempo Te olvidé 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 ¡Gracias!